...entradas para que acudáis a la sesión de las 4 y media en el Teatro Calderón mañana. Contesta esta simple pregunta. ¿Cuál es el título de la proyección con la que se inaugura hoy el festival? Si lo sabes, ponte en contacto con nosotros y dejas tus datos, incluido el DNI, en hoyenescena.rtvcl.es. Así de fácil. Seguimos con la agenda semanal y nos vamos a arroyo de la encomienda, porque mañana la quimera de plástico nos ofrece la representación teatral Mujeres, donde una actriz encarna dos mujeres diferentes en distintas situaciones, enmarcadas por una realidad fácilmente reconocible. Teatro La Quimera presenta Mujeres, un montaje que engloba dos obras de Darío Foy y Franca Reim, Una mujer sola y El despertar, adaptados por Carla Mateini, que Tomás Martín intenta unificar a partir del hilo conductor que lo relaciona, la mujer como víctima del machismo. Una trágica comedia en la que la comicidad y lo disparatado de las situaciones se encubre la tragedia cotidiana de la mujer enfrentada a sí misma y a la dualidad de sus papeles como esposa madre y trabajadora. Una mujer sola es la historia de una mujer encerrada en su casa por su marido, después de que por las humillaciones de éste ella tenga una aventura amorosa. Callada y resignada parece una muerta en vida, una sombra acendosa y complaciente en su tumba. El despertar, más ligero y cómico que el primero, plantea el problema que surge con la incorporación de la mujer al mercado laboral. Cuando el marido llega a casa malhumorado y grita a su mujer, que también trabaja afuera, además de asumir las tareas del hogar, ella le reprocha que además de trabajar es su criada y gratis. ¿Cuántos días habré estado bañando a mi niño en azúcar? Se presentan dos mujeres en situaciones muy diferentes que sirven para canalizar el alarde interpretativo en el escenario de la actriz de origen cubano y nacionalizada española, Selma Soregui. Cuando lo saco al patio, se me llena de moscas y avispas el angelito. Pobre nene mío. Y Luis, la que me montó por el café, la había echado bicarbonato. La heroína de una mujer sola es tímida e ingenua. Ama de casa, seducida por tentaciones exteriores, sobre todo. En el despertar, ella es parte de la modernidad, sin abandonar las obligaciones que tradicionalmente le corresponde. Así las diferencia Selma actuando. Las dos mujeres existen, ella nos lo hace creer. Todo mal, si nunca la llegué a sacarte la cerradura. ¡Suscríbete al canal! El séptimo arte no tiene fronteras culturales ni religiosas y ahora tampoco para individuos con discapacidad visual o auditiva porque el lunes en León se proyectará la película Ángeles y demonios con todos los avances necesarios para que todos los espectadores puedan disfrutar del cine. Un periodo conocido como sede vacante. El proyecto Cineaccesible pretende acercar la cultura a las personas con discapacidad visual o auditiva como una propuesta más de integración, diseñando sesiones de cine abiertas a personas con y sin invalidez y basadas en películas de reciente estreno. Siempre ponemos un ejemplo, si yo voy con un niño, con mi sobrino por ejemplo, pequeño y voy a una sala de cine y el niño es pequeño, el cine dispone de un alza para que él se pueda sentar un poquito más alto y pueda ver la película. Si mi niño es ciego, el cine aún no dispone de unos auriculares para que él siga una audiodescripción, una narración que le ponga en contexto el resto de la película. Bueno, básicamente lo que van a escuchar es una descripción de los espacios físicos donde se está moviendo el personaje, de las reacciones del personaje, las reacciones de actuación del personaje, gestuales, sobre todo en esos primeros planos, reacciones de asombro, etcétera, que es necesario para la comprensión de la película. Lo que son los diálogos y lo que es la banda sonora de la película la van a percibir como el resto por los altavoces de la sala. Y las personas con discapacidad auditiva pueden seguir los diálogos en forma de subtítulos con un código de colores e indicaciones respecto a sonidos, golpes, gritos, música... Nos ponemos, por ejemplo, en la típica escena de los dos enamorados sentados en la playa mirando el horizonte. Están de espaldas. En un subtitulado habitual, una persona sorda puede tardar tres o cuatro o cinco escenas en saber quién está diciendo qué. Con este subtitulado, cada personaje es fácilmente reconocible, de esa manera se contextualiza y se comprende mucho mejor la película porque cada personaje lleva su color. Además, en este subtitulado podemos poner una especie de acotaciones con las referencias de los principales sonidos. Por ejemplo, suena la ambulancia. El desarrollo tiene lugar en una sala de cine convencional de exhibición cinematográfica a la que se dota de forma ocasional de la tecnología necesaria para la proyección accesible. ¿Policía del Vaticano? Esperaba otra carta. Adiós. Mañana seguiremos dando cumplida cuenta de la agenda cultural no solo de la Seminci, sino de lo más significativo de la actividad artística de Castilla y León. Besos. Nos vemos. ¡Ajá, vosotros! ¡Ajá, vosotros! ¡Gracias!